Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a mostrar un mazo basado en el círculo interno de Torador Rafael de Corazón y en cadenas de mando. Esta carta es una acción de mano sigilo que requiere dominación y cuesta X de blood de sangre del vampiro y lo que hace es poner X vampiros más jóvenes de tu región controlada en juego con uno de sangre del banco de sangre cada uno. Bueno, en la visión de la sangre que pudieran tener en su zona incontrolada. Y no puedes elegir un vampiro que ya esté en juego. Estos vampiros cuando salen a mesa sangran y cuando uno de ellos o todos hayan sangrado los mueves de la mesa y los pones debajo de tu crista. En avanzado es igual que arriba, es la misma acción con más unos sigilos, pero mueves X más uno vampiros más jóvenes. O sea, estamos diciendo que en básico te cuesta X, cada vampiro es un blood y en avanzado es X más uno. O sea, si pagas 3, pues salen 4, que pagas 5, salen 6. Básicamente, este mazo funciona con Rafael de Corazón saliendo a mesa el primero, que es el vampiro mayor. Por eso llevamos 4 copias. Y luego, pues incrementando nuestra zona incontrolada con cartas y sacándolas con la cadena de mando y sangrando con todos los vampiros que van sangrando de la crista. Bueno, que vamos sacando. A ver, os comento a Rafael de Torador. Pues tiene presencia, ofuscación, dominación, celeridad y ospe, ha avanzado. Tiene sus 4 votos y su habilidad es que cualquier vampiro que conteste su título de círculo interno, un toreador, pues lo pierde. Y se lo queda a Rafael de Corazón el título. Y sangra con más 2 ha sangrado. Muy bien, pues de Rafael de Corazón metemos 4 copias, que va a ser, digamos, el vampiro estrella. Se puede meter alguna más, pero bueno, 4 copias para asegurarnos que tengamos una posibilidad razonablemente alta de que nos toquen al barajar. Bien, más vampiros que metemos en crista. Pues bueno, vamos a meter, los vampiros que vamos a meter van a tener casi todo más 1 ha sangrado. Por ejemplo, y bueno, vamos a intentar meter sobre todo a toreadores, que es lo que yo he hecho para aprovechar ciertas cartas. Empezamos con, bueno, los vampiros van a ser de grupo 4 y 5, que no lo he dicho. Y empezamos con Vidal Jarbeus, camarilla. Y puede, puede tener el clan sexta o el no infernal vampire estrella, por ejemplo, anarquista. Requerimiento para jugar cualquier carta. Él puede dárselo ese requerimiento solo una vez cada partida. Y tiene más 1 sangrado. Vale, pues este es el primero y tiene presencia avanzada y obfuscación. Siguiente, Aisha Asara, grupo 5, capacidad 9, independiente, anarca. Durante un referéndum, Aisha puede quemar 1 de sangre para tener más 1 voto por cada red y anarca que tú controles. No vamos a utilizar esta habilidad. Nos centramos en que tiene más 1 sangrado, tiene presencia, tiene obfuscación. Que es lo que vamos a necesitar. Sunderbere, de Devil Barmin, capacidad 8, independiente, lista roja, con lo cual le pueden atacar. Pero vamos, este es de los que salen, hace su trabajo y se vuelve a la baraja, a la crista. Presencia avanzada, obfuscación. Y si es quemado, en la acción, te quemas un pull. Una vez cada acción, él puede quemar 1 de blood para tener un adicional más 1 sangrado. Y aparte tiene un más 1 sangrado. O sea, este puede sangrar incluso Edo. Porque recordamos que con la cadena de mando, cada vampiro va a llevar 1 de blood. Más vampiro. Pues sacamos la alcadia, ¿no? No lleva más 1 de blood, pero sí lo lleva. Porque con su acción, puede sangrar con más 1 sigilo y más 1 a blood. Que le cuesta el de sangre que tiene. También es un buen vampiro. Para nuestro propósito de la acción de mando. Víctor, el general de la noche. Lleva más 1 sigilo. Por si se nos enroca mucho alguien y no le podemos entrar a algún mazo interced. Pues bueno, además también lleva su presencia y su obfuscación. Más vampiros. Ananazir. Ananazir independiente, 2 votos. Puede quemar una localización o robar un equipo como acción directa. Es infernal y más 1 sangrado. Pero vamos, aquí lo que nos interesa, capacidad 9. Es que tiene su obfuscación y su presencia avanzado. Y más 1 a blood. Muy bien. Bloody Mary. Pues está simple como camarilla, primogénita, 1 voto. Más 1 a blood, obfuscación avanzado y presencia. Lázaro. Más 1 a blood. Presencia avanzado y obfuscación. Y por último, ansexutec. Una setita, capacidad 6. Presencia avanzado y obfuscación. Bien puesta en la crista. Como podéis ver, nos repetimos vampiros, nos basamos en la disciplina de presencia y obfuscación. Y bueno, Rafael de Corazón va a utilizar la dominación para utilizar las cadenas de mando. Las sign of command. Muy bien. Ahora paso a indicaros la composición del mazo. Vamos a empezar por las acciones. Las cadenas de mando, ya lo acabo de explicar. Y metemos 10 cadenas de mando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas de mando. Bien. Una carta. El fluido de reacción. La vamos a utilizar con Rafael de Corazón fundamentalmente, que es el que tiene celeridad. Es una carta que yo suelo utilizar mucho. Es un sangrado que si sangra exitosamente endereza al vampiro. Con lo cual nos permite cierta multiacción con esta baraja. Ya que fundamentalmente vamos a estar básicamente casi con un vampiro en la mesa. 1 o 2 podemos permitir, no más no. Pues metemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fluido de reacción. Bien. Social Char. Vale. El Social Char es un sangrado con más 1 ha sangrado. Y en avanzado ganas 1 de pull. Si el bless es exitoso. Bien. Os debo de comentar que cualquier vampiro que salga con el Char en off command debe hacer la acción de sangrar. Pero vamos que la puede hacer con un Social Char, por ejemplo. O con un Fluido de reacción. Aunque luego no nos serviría para nada tenerlo endereza. Porque una vez que terminen todos de sangrar van a la crista. Pero el Social Char sí lo podríamos utilizar. Sangramos con 1 más de sangrado. Con lo cual el sangradito sería de 3. Y además ganaríamos un pull. Y ese vampiro luego a la crista. Bueno. Pues Social Char. Metemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 Social Char. No metemos mucho. Bien. Aquí os enseñará lo siguiente que es el Soul Scan. Es una acción de manos sigilos. Y buscamos nuestra crista a un vampiro más joven. Sin ofuscación. Como la vamos a utilizar en avanzado con osped. Pues la buscaremos con ofuscación menor. ¿Y qué vampiro vamos a buscar con estas cartas? Pues sobre todo los toradores que tenemos. Que son los que mejor nos van a venir. Con esta carta. Si es posible. Si es posible. O el vampiro que más nos interesa en ese momento. Pero. Por ejemplo. Aisha. Es una acción de buscar. Siempre que sea posible. O Vidal. Uno de estos dos podemos buscar. Y lo ponemos. Bueno. La carta te dice que lo buscas y lo pones en tu región incontrolada. Y es una acción que te cuesta un blue. ¿Vale? Bien. Pues siempre que podamos buscamos toreadores. Hay. Aparte de. Aparte de. De Rafael de corazón. Hay dos toradores en la crista. Pues se buscan y se colocan. Si es posible. Hay cuatro solo escala. Cuatro contado. Ah. Pues hay tres. Pensaba que había cuatro. Qué raro. Bueno. Me habré equivocado. Bueno. Bien. Clotos Gif. Siguiente carta. La utilizamos con ofuscación. Nos cuesta uno de blood. Y mueve el vampiro que esté encima de tu crista. A tu región incontrolada. Tan simple como eso. Una acción de vamos a los hilos. Bien. Perfecto. Metemos. Cuatro Clotos Gif. No. Tres. Claro. Sí es cierto. Tres Clotos Gif y tres Solesca. Un cartón manguí. Me gusta siempre meter un cartón manguí. En todos los mazos. Y estas son las acciones que lleva la baraja. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a las cartas máster. Que nos las he enseñado. Bueno. Las vamos a dejar las cartas. Sí. Bueno. Ya que estamos en las cartas máster. Bien. Pues metemos effective management para mover vampiros a nuestra crista. Para poder utilizarlo con las cadenas de mando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Efective management. Vale. Bueno. En el efectiveo supongo que sabréis. Mueves el vampiro de encima de tu crista a tu región incontrolada. Bien. Metemos Silavalei. Que es una carta que mueves cuatro de sangre del banco a un vampiro en tu región incontrolada con capacidad por encima de siete. Esto es para acelerar la salida, sobre todo, de Rafael de Corazón. Pues metemos unos cuantos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Silavales. Bueno. Y si no, pues para sacar otro vampirillo que la acompañe y que la ayude. Partenón. Pues es una localización única. Y ya que vamos a llevar una cantidad de máster bastante importante, pues esta carta nos va a venir bastante bien si la conseguimos meter en mesa. Por dos de pool, la giramos, bueno, la ponemos en mesa como localización y durante la fase máster la podemos girar y nos da una fase máster adicional, con lo cual podríamos jugar otra carta máster. Una y dos, dos partes no, tampoco voy a usar. Cavalier. Pues mira, esta carta es una carta que meto, que tenía ganas de usarla porque no me he metido ningún mazo. Y es un arquetipo, la ponemos en un vampiro que controlemos, en el Rafael de Corazón, y una vez cada turno este vampiro puede quemar uno de sangre para enderezarse después de hacer una acción exitosa que le cueste block. Por ejemplo, una cadena de mandos, pues paga la cadena de mandos y se puede enderezarse. Y un vampiro solo puede tener un arquetipo. Tampoco es para abusar, pero bueno, un par de ellas, un free drive ahí de guay. Un video review para mover la crista por si se nos acumulan los Rafael de Corazón, pues nos vamos moviendo con el video review. Además es trifle. Una vessel, un molestorio de sombra, más uno a la mano y sigilo. Un poco cara, pero yo creo que es muy rentable esta carta. Una giant block básica en este mazo para rellenar a Rafael de Corazón cuando nos haga falta. Un direct intervention y un sueño la fije. Y estas son las cartas máster que lleva el mazo. Como veis, una cantidad de máster bastante importante. Bueno, llevan unas veintipico. Bien. Modificadores de acción. El mazo, pues una vez saquemos las cadenas de mandos para sangrar, que cada vampiro recordamos que suele sangrar como mínimo, si no más, vamos a utilizar el sigilo. Bien. Pues los in crowd. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho los in crowd. El del impersonation, una. Bueno, el del impersonation para fallar los bloqueos o más uno sigilo. Dos, tres, cuatro, cinco, el del impersonation. Los forgotes labyrinth, que también nos valen para utilizar las cadenas de mando. Pues uno y dos. Un par de eldes. Un par de forgotes. Spirit mission, por si alguien tiene... Cuando salguemos con un Rafael de Corazón, por si alguien tiene deflection o telepathy, pues bueno, ahí está el spirit mission. Y Aires of Elation. El Aires of Elation es un modificador que te da más sangrado, pero si eres tu orador, te lo aumenta más. De ahí el hecho que nos interese siempre buscar a tu oradores como Aisha o como a Vidal para sacarlos con las cadenas de mando y meter el sangradito. Bueno, por eso queremos sacar los tu oradores con los aren'thack. Bien, esa es la razón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un Enkilkoi para nuestro amigo Rafael de Corazón. Hay que tener cuidado con Rafael de Corazón porque si le metemos el Enkilkoi va a sangrar de cuatro y cuidado con los Archon Investigation, que andan por ahí y queman vampiros. Por último, algo de combate, fin de combate, sobre todo. Majestis, que metemos seis Majestis. Tres, cuatro, cinco, seis. Y algún Carismatiaura por aquello de si hay mazos con potencia salvaje. Pues una, dos y tres Carismatis. Cuatro Carismatiauras. En total diez fin de combate. Y este es el mazo, amigos. Es un mazo que yo lo he probado una vez y yo llegué a meter una sangrada de dieciocho y tumbé a mi presa. Dio la casualidad que tenía el vampiro girado y saqué con las cadenas de mando ahí a la legión y sangraron dieciocho. Es un mazo que en una buena tacata, hombre, en esa ocasión fue bastante exagerado, pero una buena sangrada mete fácil, fácil, diez de sangre. Un sangrado de diez, pues tranquilamente. Los vampiros te van a dar igual que te los bloqueen o no, que vayan al sopor o no. Vas a tener sigilo para parar y en el caso que no lo tengas, pues te da igual. Va a volver a la crista, aunque esté en sopor, aunque le hagan daño. Si lo queman, no, pero bueno. Para quemarlo, bueno, tendrían que pararlo con daño a la bante, gastarnos recursos y claro. Pues tampoco nos importa mucho. Tenemos una cantidad de vampiros bastante importante. ¿Cuál es el fallo de este mazo? El fallo de este mazo es que una vez haces las cadenas de mando, tienes que volver a crearte en tu zona incontrolada. Pues bastante, por lo menos tres vampiritos para hacer la cadena de mando. Y en eso es lo que más vas a tardar, en prepararte tu chiringuito de nuevo, el ataque. Y le das tiempo a tu nueva presa, si no has conseguido tumbarla, a prepararse para el siguiente ataque. Pero bueno, los mazos no son perfectos. Yo lo he probado, este mazo, me ha resultado muy divertido. Me ha reído un montón con este mazo. Supongo que hay... Yo vi listas de mazos parecidos a este en la Secret Library con cadenas de mando. Pero este no lo he visto. Este me lo he hecho y creo... No digo que no lo haya por ahí, pero... O que alguien no lo tenga o se lo haya hecho antes, pero yo no lo había visto antes. Vi la carta de cadena de mando y me pareció buena idea meterlo con un... Que recordamos que el que la juegue puede sacar a vampiros más jóvenes. Y por eso meto a este fulano con dominación y enfocación. Aparte, bueno, Rafael de Corazón también me puede meter un sangrado interesante. Te puede con el aire o el atión y con cualquier otra carta más que meta. Puede meterte un sangrado de siete, pero dos fácil en un momento. Vuelvo a reiterar que tengáis cuidado con los Archon Investigation. Y los sangrados. Bueno, este es el mazo. Es un mazo bastante friki y no va a llegar a ningún lado en torneo. No creo, vamos, no lo he probado. Pero bueno, por si os queréis divertir y meter ahí una sorpresilla. Y ya os digo, puedes matar fácil a tu primera presa y luego pierde un poco de folle. Entre que vas llenando otra vez tu crista, te cuesta reincorporarte. Pero bueno, no sé, cuestión de ir probándolo y ajustándolo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Disculpa las calidades, como siempre os lo digo. Esto es con el vídeo, perdón, con el móvil. Y si he tenido alguna rata o algo, pues os pido disculpas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, campeones.